Casi a la misma hora que se produjo el incidente fatal donde murieron dos personas en Villa Regina, también murió un hombre de 59 años, pero en un incendio. Todavía no se saben las causas de este siniestro. A nosotros nos llamaron más o menos 20, 20, 20, más o menos en las horas de la tarde, en la cual informaron de un principio de incendio en los primeros pobladores, Barrio Don Bosco, se concurrió con tres dotaciones de bomberos. Ya cuando llegamos al lugar ya está todo tomado eso, está todo prendido. Así que se contactó que la víctima ya había fallecido. Así que lo que se hizo fue tratar de extinguir todas las piezas que había y tratar de reguardar el lugar para que trabaje criminalística como corresponde. ¿Era solo un ambiente la vivienda? Era un solo ambiente, más o menos 4x4 era el ambiente. Es una casa muy precaria, no era el ambiente muy precario. Según los vecinos, una persona que estaba prácticamente en situación de calle, ¿no? Sí, según los vecinos, una persona muy abandonada y estaba sola, vivía sola. ¿Son comunes para ustedes este tipo de llamados de viviendas que son precarias y que por ahí tienen principios de incendio o incendios como en este caso? Bueno, en este año no se ha dado tanto, pero bueno, ahora viene el frío y viene el tema de la leña, de la estufita y la nafe y todo eso, bueno, en las casas precarias surgen esas cosas. ¿En este caso pudo haber derivado de esa manera el incendio? Y todos los indicios puede ser que sí, pero bueno, eso es cuestión de investigación que lo hacen los peritos y ellos tienen la facultad de hacerlo. Medianamente uno puede sacar conclusiones, pero bueno, la verdad es que la tienen los peritos.